Hola Metalheads, bienvenidos a su canal. En esta oportunidad les traigo a la banda favorita de adolescentes y niños de los años 70's, arraigados en la teatralidad de la scooper y el glam rock de New York Dolls, Kiss. Vestidos con disfraces y maquillaje extravagantes, la banda nacida a principios de 1973 diseñó un espectáculo cautivador con hielo seco, bombas de humo, iluminación elaborada, escupiendo sangre y respirando fuego que capturó la imaginación de miles de niños y adolescentes de la época. Pero la música de Kiss también era destacable. Era una mezcla comercialmente potente de hard rock que golpeaba el puño impulsado por elegantes ganchos y baladas con guitarras fuertes, melodías empalagosas y cuerdas de barrido. Fue un sonido que sentó las bases para el rock de arena y el pop metal que dominó el rock a finales de los 80's. Kiss fue una creación de Jim Simmons, bajo y voz, y Paul Stanley, guitarra rítmica y voz, ex-miembros de la banda de hard rock con CD de Nueva York, Wicked Lister. El dúo trajo al baterista Peter Criss a través de su anuncio en Rolling Stone, mientras que el guitarrista Ace Freely respondió a un anuncio en The Village Boys. Unas semanas más tarde de la llegada del guitarrista, el cuarteto optó el nombre de Kiss. A Stanley se le ocurrió cuando Chris, Simmons y él se dirigían a Nueva York en auto, pues el batería mencionó que había estado en una banda llamada Lips, que significaba labios. Así que Stanley dijo, ¿qué me dices de Kiss? Por su parte, Freely creó el logo de la banda, haciendo que las S al final de la palabra Kiss parecieran rayos, cuando iba a escribir el nombre del grupo sobre el de Wicked Lister en un cartel de un club en el que iban a tocar. Las dos S guardaban similitud con el símbolo rúnico utilizado como la insignia de las milicias SS y su uso es ilegal en Alemania, por lo que para evitar la controversia, desde 1979 la mayoría de los lanzamientos y merchandising de la banda en el país europeo tienen el logo modificado, con las S convertidas en dos Z al revés. En su primer concierto en Manhattan en 1973, el enfoque del grupo fue teatral, y el productor de Flipside, Bill O'Coin, ofreció a la banda un acuerdo de gestión después del espectáculo. Dos semanas después, la banda firmó con el sello discográfico incipiente de Neil Bogart, Casa Blanca. Kiss lanzó su debut homónimo el 8 de febrero de 1974. Alcanzó su punto máximo en el número 87 en las listas estadounidenses. Según el presidente de Casa Blanca, Neil Bogart, una de las causas de esta baja recepción fue la escasa promoción realizada por la financiera de la discográfica Warner Bros. Records, con la cual decidió romper su relación económica. Por otra parte, las letras de la banda, que hablaban sobre prostitutas, alcohol y sexo, tenían pocas posibilidades de ser retransmitidas en la radio. Y el hecho de que los cuatro integrantes, el bajista Jim Simmons, el guitarrista líder Ace Freedy, el batería Peter Criss, y el guitarra rítmica Paul Starling, usaran maquillaje, tampoco era del agrado de los disc jockeys. Con la intención de aumentar las ventas del disco, Casa Blanca decidió reeditarlo dos meses después de su lanzamiento con una versión del tema de Bobby Riddle, Kissing Time, que había alcanzado el top 15 en las listas de sencillos de 1959. A pesar de incluir una nueva canción, las ventas de Kiss no aumentaron de manera significativa y, hacia agosto, únicamente habían vendido 75.000 copias, una cifra que no permitía pagar los gastos del grupo, razón por la cual el sello discográfico presionó a los músicos para que comenzara la grabación de un nuevo trabajo. El 22 de octubre de ese año lanzan Hotter Than Hell. Ese trabajo grabado apresuradamente tuvo una peor acogida comercial que su antecesor. Solo estuvo 15 semanas en la lista Billboard 200 y únicamente llegó al puesto 100, la peor posición en la historia de la banda. Sin embargo, con el paso del tiempo, varias publicaciones consideraron a Hotter Than Hell como uno de los mejores trabajos de Kiss. Además, en 1977 recibió un disco de oro otorgado por la Recording Industry Association of America. Casablanca solo extrajo un sencillo del álbum, Let Me Go Rock'n'Roll, pero que falló en posicionarse en las listas de éxitos. Ed Naha de la revista Rolling Stone señaló que Hotter Than Hell no suena tan mal como el grupo aparenta, y destacó además que con martillos de guitarras gemelas, riffs pegadizos y un bajo y una batería amigable en la retaguardia, Kiss vomita una aparentemente controlada histeria. Bob Kirch de Billboard calificó al disco como un sólido conjunto de rock sustancioso, y remarcó al tema título y a Mainline como a sus mejores piezas. Por su parte, Stephen Tomás, L. Lewine, escribió en el libro The Old Music Guide to Rock que Hotter Than Hell es casi una réplica idéntica del primer trabajo de Kiss. El 19 de marzo de 1975 se publica Dressed to Kill, tercer álbum de la banda. Su producción fue acreditada a Grupo y a Neil Bogart, presidente de Casablanca, quien realizó esta labor debido a que la pésima situación económica del sello discográfico no permitía contratar a productores profesionales. Con una duración de poco más de media hora, el disco es uno de los trabajos musicales más breves de la agrupación. De hecho, la canción más extensa es She, de apenas 4 minutos. Dressed to Kill llegó a la posición 32 del Billboard 200, un puesto superior a los alcanzados por sus dos antecesores, y consiguió un disco de oro de la RIAA dos años después de su lanzamiento. Dos sencillos fueron extraídos del disco, Rock and Roll All Night y Come on and Love Me. El segundo no tuvo impacto en las listas, mientras que el primero se situó en la posición 68 del Billboard Hot 100, lo mejor para un sencillo del grupo hasta entonces. El grupo ya tenía tres álbumes y había estado de gira por Estados Unidos constantemente, creando una base considerable de admiradores. Sacado de esos numerosos conciertos, lanzaron el álbum en vivo, Alive, en septiembre de 1975, en formato de doble LP. Contenía versiones en vivo de pistas seleccionadas de sus primeros tres álubes de estudio, Kiss, Hearted in Hell y Dressed to Kill, y convirtió a la banda en superestrellas del rock and roll. Subió al top 10 y su sencillo Rock and Roll All Night llegó al número 12. Alive se ubicó en el número 159 en la lista de la revista Rolling Stone de los 500 más grandes álbumes de todos los tiempos, y se mantuvo durante 110 semanas en listas. Recibió el certificado de oro el 4 de diciembre de 1975, cuando alcanzó las 500.000 copias vendidas. A finales de enero del 76, el álbum había llegado a Platino, y posteriormente a Cuádruple de Platino. La popularidad de Alive no solo supuso un gran avance hacia la fama para Kiss, sino que salvó a Casablanca, que estaba cercana a la quiebra. El siguiente álbum, Destroyer, fue lanzado el 15 de marzo de 1976, y se convirtió en el primer álbum de Platino del grupo. Fue el segundo disco consecutivo de Kiss en llegar al top 20 en Estados Unidos, además de asegurarse el primer puesto en Alemania y Nueva Zelanda. El álbum fue certificado disco de oro el 22 de abril del mismo año y disco de Platino el 11 de noviembre del 76. Fue producido por Bob Esring, conocido por su trabajo con bandas como Pink Floyd y con solistas como Alice Cooper. La portada la realizó Ken Kelly, que había dibujado el cómic Conan el Bárbaro, y que más tarde trabajaría con otras bandas de rock como Rainbow y Manowar. Destroyer es también el primer álbum de Kiss en contar con apoyo de músicos extra, entre los que se encuentra la New York Philharmonic Symphony Orchestra. Además de un músico que no fue acreditado, Dick Wagner, el cual era parte de la banda de Alice Cooper, y que reemplazó a Ace Freely en canciones como Sweet Pain, en la que Ace rehusó grabar porque no quería interrumpir un juego de cartas que estaba llevando a cabo durante la grabación del corte. Y Flaming Youth, un tema que el mismo Ace co-escribió. Además, Wagner tocó la guitarra acústica en la balada de Peter Criss, Beth. En octubre de 1976, la banda apareció en The Paul Lin Halloween Special, donde interpretó un playback de Detroit Rock City, Beth y King of the Nighttime Wall. Además, el presentador del programa Paul Lin entrevistó a los cuatro integrantes. El quinto álbum de la banda, Rock and Roll Hour, fue lanzado el 11 de noviembre de 1976. El disco marcó un retorno al sonido fuerte y básico que caracterizó sus tres primeros trabajos. El álbum fue acompañado de la gira Rock and Roll Over Tour, continuando así con el ascenso vertiginoso de popularidad de la banda. Fue certificado platino el 5 de enero de 1977 cuando alcanzó el millón de copias vendidas, lo cual fue celebrado con un concierto en el Madison Square Garden de Nueva York con ACDC de Teloneros. Rock and Roll Over se grabó en un teatro abandonado de Nueva York con la producción de Eddie Kramer. El disco abre con I Want You, cantaba por Paul Stanley, quien reflejó las influencias de las bandas más ruidosas de principios de los 70. Como al cuenta, estaban de gira en Inglaterra tocando en los locales donde años antes habían actuado sus ídolos, y de esa inspiración nació el riff de la canción. El comienzo con una acústica de 12 cuerdas da paso a un estribillo duro, dobles de guitarras y una voz agresiva. Destaca el ritmo electrizante de los solos y la particular forma de cantar de Paul. La segunda canción, Take Me, también cantada por Paul, se basa en un ritmo machacón sobre un tema recurrente en Kiss. Nena, vamos a hacerlo sin parar. La siguiente canción es uno de los grandes de Gene, quien la cante y compone. Calling Dr. Love es una de las grandes. Fue publicada como single el 3 de marzo de 1977. Con Ladies Room, Gene vuelve a hacerlo en el baño de damas, con un diamante en bruto. Según él, una historia real que le ocurrió infinidad de veces. Hal Aquaman es un intento de Stanley por componer una canción para Ross Stewart, pero que finalmente se metió en el disco cantada por Peter Criss, intentando repetir el éxito del año anterior con Beth. La canción es curiosamente una de las más versionadas del Rock'n'Roll Over. El disco cierra con Making Love, guitarra rompedora, ritmo tremendo y el grupo completo dándolo todo. Una encuesta de Callum de 1977 nombró a Kiss la banda más popular en Estados Unidos. El grupo nunca fue visto en público sin usar su maquillaje, y su popularidad crecía a pasos agigantados. La membresía del Kiss Army, el club de fans de la banda, estaba en las seis cifras. En mayo de 1977, Kiss hizo su primera aparición en un cómic, en el número 12 de Howard the Duck, publicado por Marvel, y que sirvió como precedente para que Marvel publicara más cómics relacionados con la banda. Grabado en mayo de 1977, el 30 de junio de ese año, Kiss lanza Love Gone, sexto álbum de estudio de la banda, y primero en el que todos sus integrantes actúan como vocalistas. También fue el último disco en el que Peter Criss participa en la grabación de todas las canciones. El primer surco del álbum, I Stole Your Love, sirvió como número de apertura en la gira posterior de Kiss, mientras que Christine Sixteen es una de las pocas pistas de Kiss que tiene un piano prominente. Almost Human es un rockero subestimado y presenta un gran solo de guitarra a los Jimi Hendrix, mientras que Plaster Caster es un tributo a las famosas groupies del mismo nombre. Los únicos puntos débiles en un álbum de estelar según All Music son Tomorrow and Tonight y un remake sin sentido del clásico escrito por Phil Spector, Then He Kissed Me, renombrado como Then She Kissed Me. Dos sencillos fueron extraídos, Christine Sixteen y Love Gone, canción en la cual Paul Stanley se encargó del bajo. El álbum llegó a la cuarta posición del Billboard 200 y fue certificado como disco de platino. A pesar de la enorme popularidad, ésta tenía sus límites. Y la banda los alcanzó en 1978, cuando los cuatro miembros lanzaron álbumes en solitario el mismo día de octubre. El disco de Simmons fue el más exitoso, alcanzando el número 22 en las listas. Aún así, todos llegaron al top 50. Esto implicó una oportunidad para mostrar sus gustos musicales fuera de Kiss y en algunos casos para trabajar con otros artistas contemporáneos. Los trabajos de Stanley y Freely continúan con el estilo de hard rock practicado por la agrupación, mientras que el de Chris estaba lleno de baladas. Simmons fue el más ecléctico de los cuatro, pues su álbum abarcó canciones de hard rock, pop, baladas y una versión del tema When You Wish Up On A Star de la película Pinocho. El bajista contó además con la colaboración de Joe Perry de Aerosmith, Rick Nielsen de Chip Trick, Jeff Baxter de Doobie Brothers, Donna Summer, Helen Reddy, Buck Seeger y la que más tarde sería su novia, Cher. El 2 de abril de 1978, Casa Blanca publicó el primer recopilatorio de Kiss, Double Platinum, que incluyó versiones remezcladas de sus éxitos, así como Strutter 78, una nueva grabación de un tema de su álbum debut y a petición de Neil Bogart, la canción fue interpretada con un estilo muy similar a la música disco. En octubre de ese año se estrena la película para televisión Kiss, Miss the Phantom of the Park, dirigida por Gordon Hessler y con un presupuesto de 3 millones de dólares. Y a pesar de sus pésimas críticas, fue uno de los telefilms más vistos del año. Tiempo más tarde, los miembros de Kiss mostraron su arrepentimiento ante el producto final, ya que a su juicio la cinta terminó representándolos como payasos más que como héroes. El fracaso artístico de la película dio lugar a una ruptura entre Kiss y O'Coin. Después de dos años sin discos de estudio, el 22 de mayo de 1979 se publica Dynasty, que alcanzó la certificación de platino de la RIAA. El sencillo I Was Made For Loving You, influenciado por la música disco, se convirtió en una de sus canciones más exitosas tras conseguir un disco de oro y llegar a la primera posición de las listas de varios países. El batería de sesión Anton Fick grabó casi todas las canciones, mientras Chris, que solo participó en la grabación de una, se recuperaba de un accidente automovilístico ocurrido el último día de la filmación de Kiss, Miss the Fountain of the Park, en el cual también estuvo involucrado el gerente de la gira Freeze, Postalway. El guitarrista Ace Freely, que había hecho su debut como cantante en el álbum Love Gone, fue el vocalista en tres temas, 2000 Men, Hard Times y Save Your Love. La portada del álbum, creada por el artista Francesco Scabullo, muestra los rostros de los cuatro integrantes de Kiss, con algunas variaciones en sus maquillajes para reflejar los colores de sus álbumes en solitario. Scabullo, que recibió 10.000 dólares por su trabajo, tomó las fotografías en su estudio de Nueva York, y el director artístico Dennis Wallach se encargó de ensamblarlas en la portada. Uno de los presentes en la sesión tuvo la idea de utilizar camisas de fuerza, de modo que un empleado tomó un taxi hacia la unidad de salud mental del hospital de Bellevue para conseguir cuatro. Los ejecutivos de Casablanca no quedaron convencidos con las camisas de fuerza, ya que creían que daría una imagen inapropiada, de modo que el equipo artístico las pintó de negro para que la fotografía pudiera utilizarse como póster. Además de realizar la gira Dynasty Tour anunciada como el regreso de Kiss, Oka infomentó planes para la construcción de un parque de atracciones llamado Kiss World, pero quedó descartado por los altos costos. Al final del Dynasty Tour en diciembre de 1979, las tensiones entre Peter Criss y los otros miembros del grupo se encontraban en su punto más alto, pues su habilidad con la batería había menguado notablemente, llegando a tocar más lentamente e incluso a detenerse durante algunas actuaciones. El último concierto de la gira, el 16 de diciembre, supuso también el último para el percusionista, aunque siguió siendo un miembro oficial durante los seis meses siguientes. De acuerdo con Freely, Simmons y Stanley votaron en contra de dar una segunda oportunidad a Criss. No obstante, el gerente Bill O'Kane insistió en que la batería debería regresar. Criss aseguró a sus compañeros que se encontraba en un mejor estado de forma y se unió a estos para ensayar los S.I.R. Rehearser Studios de Nueva York. Sin embargo, según Simmons, la batería tocaba peor que nunca, de modo que la banda acordó expulsarle por unanimidad. Aunque el grupo anunció que su salida se debió a diferencias creativas, Simmons señaló posteriormente que el verdadero motivo fueron sus problemas de drogadicción. El 20 de mayo de 1980 fue lanzado el octavo álbum de estudio de la banda, llamado On Masked. Fue grabado con el baterista de sesión Anton Fick, aunque no recibió acreditación y fue Criss quien apareció en la portada. On Masked contó con la participación de otros músicos no acreditados. Holly Knight grabó los teclados. Tom Harper, técnico de Stanley, tocó el bajo en Chandy. Y Vinnie Poncia cantó algunos coros y grabó partes de teclado y percusión. Es el álbum más orientado al pop de la carrera de Kiss. Al igual que su antecesor Dynasty, este trabajo abandonó el sonido pesado de sus primeros discos por uno más sofisticado. La portada del álbum creada por el artista Victor Stavin tiene el diseño de un cómic y muestra a los miembros de la banda seguidos por un paparazzi que intenta arreglar sus identidades secretas. En la penúltima viñeta, los cuatro músicos se quitan sus máscaras y muestran que sus caras son idénticas a sus respectivos maquillajes. A pesar del título del disco On Masked, ninguno de los integrantes revela su rostro, aunque según el manager Bill Hawking, Stanley y Simmons habían hablado sobre abandonar el maquillaje. En julio, Kiss estaba listo para presentar al nuevo miembro. Paul Caravello, de Brooklyn, impresionó a Kiss con su audición y su humilde personalidad. La historia que todos recuerdan es que Caravello les pidió a los muchachos sus autógrafos en caso de que nunca los volviera a ver. Pero Kiss no podía tener otro integrante llamado Paul y su apellido era demasiado étnico, obviamente italiano, por lo que su nombre fue cambiado a Eric Carr. Se requería un nuevo diseño de maquillaje. Se intentó un concepto de halcón, pero en el disfraz Carl se parecía más a Big Bear que a una estrella de rock. Dibujó un diseño inspirado en un zorro que hizo clic inmediatamente. Así nació el nuevo personaje. La primera aparición de Carl con la banda fue en su única fecha en Estados Unidos en esta gira. Nueva York, el 25 de julio de 1980. En noviembre, el grupo llegó a Australia para realizar el tramo oceánico de la gira. A su llegada, Kiss fue residido en el ayuntamiento de Sydney por más de 2.000 aficionados. Tras realizar nueve conciertos en Australia, la banda se trasladó a Nueva Zelanda, donde hizo dos actuaciones y dio por terminada la gira. Desafortunadamente para los fanáticos, especialmente en América del Norte, esta fue la última gira en mucho tiempo. También fue la única gira con esta alineación. Si bien Kiss había sufrido su primer cambio integrante, eso fue solo el comienzo de los problemas a resolver. De esta manera llegamos al final de la primera parte de la biografía de la banda de Nueva York. En pocos días, la segunda y última parte. Saludos, Metalheads.